Seguramente habría que situar en el contexto esa fecha, ¿verdad? Es decir, que la aparición de la reivindicación universitaria en ese primer congreso no surge de la nada. Había un contexto cultural previo, ¿verdad? A partir de 1876, cuando se produce el gran desastre de la pérdida de los fueros, esa generación quedó traumatizada, pero también la siguiente, hay dos generaciones, una o dos generaciones de por medio. Y bueno, ante el desastre hay una reacción en el país de que hay que salvar la lengua, hay que recuperar la autonomía foral y para ello hay iniciativas, ahora me ciño exclusivamente al campo cultural importantes. ¡Gracias!